Nada de tanto quererte, de quererte, de quererte, ni los tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente, si es alguien que por su culpa perderé el semestre, no la quiere, no la quiere. Si es alguien que por su culpa perderé el semestre, no la quiere, no la quiere, no la quiere.